Música Alberto, ¿por qué la música? ¿Quién sabe por qué la música? Seguramente porque, bueno, casi todo en el plano donde vivimos es vibración, ¿no? Casi todo. El chico va escuchando desde que está en la panza de la mamá, ya va escuchando, no sé, creo que al séptimo mes o al sexto mes ya escucha, ya percibe los ruidos del mundo exterior. Y en mi caso yo percibía los chicos vocalizando, los alumnos de canto de mi viejo vocalizando todo el día porque, claro, mi madre estaba embarazada y en mi casa era un conservatorio. Así que, ¿por qué la música? Qué sé yo. Ya nací en un lugar donde se hacía música de seis horas por día. En algunos idiomas, tocar es sinónimo de jugar. Y en francés también, el je. O sea, que de algún modo seguimos, los músicos seguimos jugando como cuando éramos chicos, cuando seguimos tocando el piano. Alberto viene de una familia de músicos y está acostumbrado al trato con todas las familias musicales. Entonces, pienso que eso lo ayuda a tener contacto con distintos instrumentos y eso lo ayuda también, a su vez, a conocer eso, en su profesionalidad en general, para saber qué escribirle a un saxofonista o a un violinista o a un guitarrista o a un pianista o lo que sea. En mi casa se hacía música de todo tipo. O sea, era muy democrático eso. O sea, no hay diferencia. Para nosotros, para los faveros en general, no hay diferencia entre ser solista, acompañante, hacer música de cámara, hacer música como solista en una orquesta o estar solo con un piano o con un violino. O sea, no hay diferencia. Siempre se encaró el que hacer en sí mismo. O sea, por el placer de hacer música, ¿no? Nunca hubo cosas externas como decir, bueno, mi ego tiene que estar delante de esto. Esas historias no existen como formación en la familia nuestra, ¿no? ¿Y con el tema de los géneros? También esto tiene que ver con la formación, porque en mi casa era un conservatorio muy especial. No solamente se enseñaba música académicamente y ópera y esas cosas, sino que además también se enseñaba música popular. Y el viejo era un multi-instrumentista que enseñaba todos los instrumentos que son típicos de la música popular argentina. O sea, guitarra, bandoneón, acordeón, piano, contrabajo, violín, canto. Así que la tendencia de hacer música clásica y música popular también estuvo presente desde la base familiar. A mí lo que más me gusta de él es el jazz. Y en ese sentido podría ir a la década del 50, final del 50, principios de los 60, ¿no? De ese tipo de jazz, de Coltrane. Pero tocó rock, tocó baladas, compuso óperas, dirigió comedias musicales. ¡Gracias!